El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el viernes una resolución que condena el racismo sistemático y la violencia policial. El texto fue aprobado por unanimidad y por consenso, luego que se retirara una mención que criticaba específicamente a Estados Unidos, país que se retiró del Consejo en 2018. La reunión de urgencia del organismo fue convocada precisamente tras la muerte en territorio estadounidense de George Floyd y las grandes manifestaciones contra el racismo en todo el mundo. Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, murió asfixiado por un policía durante su arresto el 25 de mayo en Minneapolis. En su versión final, la resolución se limita a pedir a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, preparar un informe sobre el racismo sistemático, las violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos y los malos tratos contra los africanos y las personas de origen africano por las fuerzas de seguridad. En particular, se espera que ese reporte se refiera a los eventos que provocaron la muerte de George Floyd y de otros africanos y personas de origen africano, con el objetivo de contribuir a establecer las responsabilidades y hacer justicia a las víctimas. Las ONGs de Defensa de los Derechos Humanos acusaron a Washington de presionar para vaciar el texto de gran parte de su contenido. En su versión inicial, la resolución reclamaba la creación de una Comisión de Investigación Internacional Independiente para esclarecer el racismo sistemático en Estados Unidos. Este tipo de comisión es una estructura de alto nivel, generalmente reservada a las grandes crisis, como el conflicto en Siria.